¿Rápido y barato, el, truco?, de Angelina Jolie para separarse de Brad Pitt Para divorciarse, Angelina Jolie recurrió a la abogada Laura Wasser, que creó un llamativo método para divorciarse de una forma fácil y rápida. A pesar de haber conformado una de las parejas más románticas y consolidadas de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt decidieron poner fin a su relación de varios años a principios de 2016. Para poder separarse, Angelina Jolie recurrió a la abogada Laura Wasser, conocida por haber llevado adelante los divorcios de otras grandes artistas estadounidenses como Britney Spears y Ginnett Paltrow. De todas formas, la letrada también es conocida por haber creado una forma rápida, barata y amistosa para separarse en buenos términos. Se trata de una plataforma digital llamada It's Overeasy, que se estrenó el pasado 25 de enero y ya funciona en los estados de Nueva York y California. Esta función a través de un sistema de inteligencia artificial, que calcula los tiempos y costos del trámite en función del sueldo de los cónyuges, de sus bienes y de si tienen, o no, hijos. Así, a través de este método, la abogada de Angelina Jolie ofrece la posibilidad de separarse rápido y en buenos términos. Además, aclara que no es para divorcios en los que ha habido maltratos, sino para gente que puede llegar a un acuerdo sobre cómo dividir lo que han ganado juntos y que están dispuestos a poner a sus hijos por delante de otros intereses. Actualmente, la descarga de la plataforma en su versión normal tiene un costo de 750 dólares, por su parte, la posibilidad premium puede alcanzar los dos. Guión